Yo me llamo Erika Pirl, soy artista visual y coreógrafa aquí en la Resi. Yo soy la directora artística y gestora en general. Este espacio nace, tiene raíces independientes, yo diría. Hace tres años, de cierta forma, yo me mudé a El Salvador, quizás en ese momento sin haber pensado que me estaba mudando a El Salvador, pero vine por un proyecto independiente. Era un proyecto, una invitación a gestionar el espacio por tres meses. Pero conforme iba yo viendo cómo funcionaba el espacio, en algún momento yo pensaba que era del Centro Cultural de España como un anexo, yo pensaba que era quizás otro espacio más de la casa tomada, por dónde estaba. Pero ya estando ahí los dos meses, al tercer mes ya entendí que era un proyecto completamente independiente y además de independiente que ya no quedaba nadie en cargo del espacio, en el sentido de quizás era un momento de renovar todo. La gente que me había invitado se había ido del país de una forma muy orgánica, o sea, creo que solo quedé yo encargada de un espacio que quedó pidiendo una nueva identidad o un nuevo forma de funcionar quizás. Entonces, hace tres años le cambié el nombre, empecé a ponerle una agenda cultural abierta todos los días, empecé a jugar con diferentes formatos de qué significaba una residencia artística y más o menos de ahí surge lo que es hoy, que es mucho prueba y error, mucho probar formatos de residencias donde yo había vivido antes o proyectos de colectividad artística. Entonces, esto sale un poco una mezcla de lo que he visto que funciona, de lo que me gustó vivir y de procesos que no sé si funcionan, pero estamos probando. La RECI es un centro cultural independiente, es un espacio de producción abierto a cualquier persona individual o colectivo, artístico o por arte yo entiendo también humanidades, tecnología, gastronomía. Producción independiente la entiendo por algo que nace de uno, tenga apoyo o no tenga apoyo de otro partido, sea una ONG que les ha donado un apoyo para iniciar o proyectos emergentes que tienen algún fondo extranjero, pero que la idea y que la energía atrás es de un impulso independiente. Entonces, es una casa para ideas, es una productora, un espacio donde puedes traer tu idea y puedes desarrollarla, un espacio donde puedes producir lo que tú quieras. Entonces, hay espacios adecuados para producir música, danza, cocina, artes plásticas y cosas así. Entonces, la idea es moldearse y apoyar a todos los proyectos que necesitan un ambiente de co-creatividad. Ahora, ¿qué se le ofrece al público en general? Es un espacio abierto casi, sí, todos los días. O sea, hoy es domingo, vamos a tener un concierto en un ratito, mañana lunes está lleno de talleres y así es como hay a veces una oferta como venir a ver algo, pero a veces es venir a tomar una clase o venir a comer, entonces, o venir a ver la exposición que está. Entonces, la casa está abierta todo el tiempo y es eso, intentar ofrecer al público salvadoreño un espacio, un respiro de la ciudad, del ritmo, de la urbanidad y ofrecerles arte, ofrecerles cultura, ofrecer algo que está siempre cambiando y yo me encargo de buscar cosas nuevas, de refrescar el espacio un poco y de apoyar de todas las formas posibles. A veces apoyar significa una conversación de profundización de una idea y a veces apoyar es ofrecer el espacio para que se haga, ¿no? Entonces, un poco de todo ese respaldo al artista. Bueno, es difícil responderlo yo estando tan adentro y creo que de un lado el impacto de cantidad de gente que es empleada a través del arte, que ocupa este espacio como un lugar donde puede producir, que este espacio es su lugar de lucro financiero o es su lugar de encuentro social o es su lugar de profundización, de mejoramiento, de educación. Entonces, esos puntos son importantes. Luego, para otros es un lugar de relajación, es un lugar de venir después del trabajo, es un lugar de venir después de... en la escuela o para salir de la casa. Ahorita que estamos en esta nueva situación global, en que muchos estamos trabajando o estudiando desde casa, creo que la RECI ofrece una burbuja que te saca un poco de lo cotidiano, pero al mismo tiempo no es un bar, no es un espacio comercial, no te está tratando como un consumidor, sino te está ofreciendo un espacio donde puedas tú desarrollarte más. Entonces, si no hubieran estos espacios, cantidad de proyectos que no viéramos, entonces proyectos que no se hubieran producido, proyectos, personas que no se hubieran conocido, muchas personas quizás estarían más aisladas ahorita. Creo que la importancia de un espacio como este es igual que la importancia de arte en la sociedad. Si no la tenemos, fuéramos otro tipo de ser humano. Y todavía nos falta mucho por tener una cultura vibrante, constante, pero vamos empezando o vamos construyendo una constancia. Yo los invito a todos a que vengan a conocer la casa, a que vengan a conocer todas las personas que están encargadas de cada espacio. Dentro de poco inauguramos la sala de música y estudio de grabación, lo cual es súper emocionante porque quizás es un proceso que viene de varios años atrás, de un sueño, de luego poder empezar a tener un espacio adecuado y luego poder tener el equipo y ahora poder ofrecerlo a que otros músicos o otros productores tengan un espacio para trabajar, para producir y para aprender. Entonces ahí los invito a que estén pendientes cuando inauguren y estarles siguiendo en nuestras redes y cuando vengan a la casa puedan conocer todo. Dentro de poco vamos a tener más producciones escénicas en el performance. Hemos tenido un par de meses un poco calmados porque hemos estado renovando mucho la casa. Entonces ahorita vienen como producciones que hemos estado haciendo desde diciembre y vienen nuevos eventos un poco. Estamos buscando siempre sobrepasar las cosas que ya hemos hecho. Entonces si ya vimos mucho un cierto formato de evento, ahora estamos buscando otra forma de hacer una experiencia única, una noche cultural. Sí, yo los invito mucho a que vengan cuando vean algo que les llame la atención como evento. La casa es muy abierta a todo el mundo, a todas las edades. Les invito a que vengan a los talleres de movimiento, hay desde fitness en la mañana con yoga, hay clases de ballet para adultos, hay clases de ritmos latinos, hay producciones para jóvenes. Pero también como espacio de producción, si tienen un proyecto, escríbanos o vengan a ver los espacios y si les sirve, ahí los invito también a que sepan que tengan la puerta abierta aquí para producciones nuevas. Y sí, o sea, esta casa es, como repito, es completamente independiente y eso hace que no puede sobrevivir si no tiene un público, si no tiene gente que la ocupa. Si no tiene gente que la ocupa, pierde su sentido, porque no tiene otra forma de, otra razón por existir, ¿no? Entonces también estamos muy pendientes de qué son las peticiones del público, qué son quizás nuevas necesidades de los artistas. Entonces estamos como adaptándonos, recreándonos mucho y ahí estamos.